Hola, muy buenas. Estamos haciendo uno de los primeros vídeos para el canal de Bomber Family y este en concreto es de un pollo ganador del Pug Mobile, en el cual estamos jugando dos componentes del grupo Bomber Family, en el IBIC, en Europa, con Squad. Somos el 2 y el 3, en concreto. Aquí decidimos quién manda en el salto, dónde saltar, y nos dirigimos hacia la zona de Waterford, en cascada. Consigo entrar directamente en la cascada y dejo los cofres sorpresa, se los dejo al compañero del grupo y de ahí mientras se produce cogiendo las armas que quería, una M4 y una Escareta. Nos repartimos los cofres, tenemos aquí una magnífica AKM-XT, que al final de la partida dará que hablar. Lo eliminamos y ya salimos en la cascada a mirar de lucear un poco más y juntarnos con el equipo. El IBIC es un mapa pequeño, lleno de acción, aquí encuentro que va perdido. Con la AKM-XT de los partidos, banqueamos un poquito, eliminado. Segunda eliminación de la partida. Y si bien es cierto que estamos un poco dispersados, es una zona que en principio no debería de darnos ningún susto. Vamos mejorando el loot de nuestra mochila. Recordemos que llevamos la M4 y la AKM-XT. Hacemos un salto. Aquí en breve se oyen unos pasos, ahí se ven. Volvemos a estar ya juntos BomberKid y BomberKidFan. Estamos buscando a ver dónde está. Ya rematamos. Y fijaros que en breve, por la ventana de ahí enfrente, se pasará otro ahí. Comentamos el compañero. No le damos, saltamos. Lo noqueamos, el compañero lo remata. Quedan 32. Y aquí ya vamos a intentar reagruparnos. Aquí cogemos la MK-12. Aparte nos ayuda para una de las misiones del Royal Pass. Hay que coger en 10 partidas la MK-12. Aquí el compañero mata a otro rival. Y ya tenemos que cruzar el río. Otra iluminación, el compañero. Quedan 26. Y aquí os podemos observar que para configurar un poquito la mochila, dejar cosas que no hacen falta. Hay que mirar de protegerse en algún edificio, en alguna esquina. Reagrupar un poquito lo que queremos. Las miras, cargadores. Aquí estamos poniendo bien las miras. Que quizás aquí me había equivocado y tenía que haber puesto en la MK-12 una mira del 3 o del 4 y dejarla en la MK-12. Aquí no me cabe el botiquín. Entonces soltamos vendas. Recogemos el botiquín y cogemos las vendas que nos dejen. Llevamos 10. Ahora ya vemos. Como si hubiéramos soltado 5. Buscando que me había disparado. El compañero con el SLR de un tiro. Lo ha eliminado. Muy buen tiro. Bomber kit. Recogemos nada porque llevamos ya la mochila a tope. Entre todos vamos reduciendo el número de rivales que quedan vivos. Vamos buscando a ver si hay alguna interesante en el loot. Otro rival. Estamos en el servidor de Europa. Estamos en nivel platino. Y como algunos dicen, más vale platino peleón que corona campero. Así que aplicándonos el dicho, desde aquí arriba intento mirar a ver si de los 7 que quedan, a ver si he observado alguno. Veo que los compañeros, el 1 y el 4 vienen por la izquierda a estos edificios. Así que me junto con ellos, por si acaso. El 2 está de avanzadilla, bomber kit está de avanzadilla. Así ya quedan 9, menos 4 del equipo, quedan 5 enemigos. Vamos avanzando poco a poco, estamos dentro de zona, estamos bien. La zona va poco a poco ya cerrándose. Mirando a ver si vemos a alguien. En teoría hay donde el helicóptero de compañero había visto a alguien, pero no estaba claro. Así que decidimos intentar coger un poquito más de altura hacia nuestra derecha. Aquí ya vemos algunos tiros. Ahí veo, parece ver algún movimiento. Aquí quizás tenía que haber cogido la MK-11. Me quedo con la MK-4 y vamos a ver si bien. Lo bloqueamos, aquí me quedo y no consigo eliminarlo. Pero que la postre va bien porque forzaremos un movimiento que nos ayudará a ganar la partida. Sigo con la AKM-XT. Han bloqueado a bomber kit con la AVM. Quedan 3 rivales. Aquí compañero ha tirado un humo, revivimos al compañero. Ya se acerca el final. Recordemos que allí en la piedra, en la roca de la derecha, hay uno bloqueado. Recargamos el arma. Cogemos un poco de cobertura. Y ahí vemos como sale el compañero de Dismin. Y aquí es cuando, un momento brutal de la partida. A través del humo, noqueo al compañero del Lechugin. Y ya con dos noqueados ahí atrás, acerco a rematarlos. Uno ya muere, el Lechugin ha muerto. Y nos queda el último. Nos queda ya uno solo. Veamos que ya se están disparando. Y... Winner, winner, chicken dinner, señores. Buena partida, 6 eliminaciones, casi 900 de daño. Y otro apoyo para el grupo, el BOOMBERG Family. Y aquí está disfrutando un poquito de la merecida victoria. Como siempre, jugando a tirarnos de granada, dispararnos. Un poquito a liberar tensión de la partida. Muy bien, pues hasta aquí la partida de hoy. Si queréis que sigamos subiendo contenido, ya sea de PUBG Mobile o de Super Nintendo o Nintendo. Dale pulgares arriba y seguiremos haciendo directos y subiendo partidas de PUBG Mobile. Esperemos que sean Winner, Winner, chicken dinner también. Así que si queréis pulgares arriba, os lo agradecemos mucho. Y si os suscribís, pues más todavía. Vuestras redes sociales, BomberKid y BomberFamily. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!